Muy buenos días, noches, si me ves desde el otro lado del charco, ya lo sé, me tengo que cortar el pelo y afeitar, me he tomado unas semanas de relax. Lunes 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, y si cumples años hoy, muchísimas felicidades. Por cierto, es lunes de aguas, si tenías cosas que hacer por Salamanca o zonas de Castilla y León, olvídate, casi mejor déjalo todo para mañana. Por lo demás, no mucha cosa. En el País Vasco el viernes empezó la campaña electoral, si andas por Canarias o Galicia y hoy ves taparse el sol, no te rayes, hay un eclipse solar. La NASA ha dicho que aprovechará el eclipse para estudiar cosillas de qué pasa, mientras tanto, en la atmósfera superior de la Tierra, y sobre todo, si por lo que sea alguien llama a tu telefonillo y te dicen, somos de una secta, venimos por si quieres mandarte con nosotros, di que no y cierra con dos vueltas. El alcalde de Madrid se casó el sábado, Teresa Urquijo, se llama su mujer, Puigdemont ya da un mitin diciendo que el que manda ahora en Barcelona es un blando, que no vale para mandar y que el que tiene que mandar es él, y si tienes conexión por ADSL, que sepas que el 19 de abril dejarás de tenerla por ahí, ¿vale? Se pasa la fibra óptica, te aviso para que cheques que lo tienes todo ok. Ah, y el papa salió este fin del balcón ese que sale a veces y pidió paz, pero vamos, es el papa. O sea, la noticia sería que hubiese salido al balcón a decir, me tenéis hasta los huevos, mataos entre todos ya y que os follen. Deportes, el sábado se jugó a la final de la Copa del Rey y además que lo dijera y dejara caer el micro, ¿sabes? Como, bueno, yo os follen ya. El sábado se jugó a la final de la Copa del Rey y se la llevó el Atleti Club, en baloncesto ayer se jugó el derbi Madrid-Barça y ganó el Barça por seis puntos, en rubí masculino hemos quedado octavos en las series mundiales de Hong Kong y un décimo en femenino. Bueno, en Fórmula 1, Carlos Sainz acabó tercero en el Gran Premio de Japón, primero quedó el No Destapes este, Verspaven creo que se llama, No Destapes, y el segundo Checo Pérez, ¿vale? Fernando Alonso quedó sexto. En música, lo único así que he visto es que el grupo Kiss ha vendido su catálogo musical, propiedad intelectual y nombre a la discográfica por 300 millones de euros y en ciencia la NASA ha recuperado el contacto con la Voyager 1, que es una nave que enviaron al espacio, en 1977. Esto es un poco como cuando tú encuentras un móvil viejo en el cajón, lo cargas y se enciende y de repente ves mensajes que mandaste a los 17 años. Ah, y si tienes una movida llamada Síndrome de la boca ardiente, han publicado un estudio que dice que la terapia con láser de baja intensidad va guay. En videojuegos me he comprado el Red Redemption este y puede ser que me divierta, te lo digo por si lo tienes, pues yo también. Y en eSports el sábado se jugó a la final de la Superliga LOL y el equipo ganador fue Team Eretics, ¿vale? Y G2 ya es finalista de la LEG de primavera. Si no sabes qué comer, hazte hornazo. La frase de hoy es, el respeto es una calle de dos vías, si lo quieres recibir lo tienes que dar y poco más. Bueno, gracias a los que estuvisteis el viernes escuchando el primer programa de radio, ¿vale? Fuimos muchos, muchos más de los que pensé que seríamos. Os recuerdo que volveremos el viernes a las 6 y media. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame, hostia, que da tiempo. Mírame, mírame. Te quiero. Pasa buen día. Nos vemos mañana. Si quieres, nos leí.